Aquí nos encontramos el fundacio que se supone que hace un año y medio que lo tendrían que arreglar. Después del terremoto, nosotros no podemos utilizar este fundacio. Debido a que nos dicen que nos ha terminado el arreglo. Pero como vemos, está todo sobresalido. Es Cholguán. Esto no tendría que por aquí estar aquí. Sale. También como vemos allá está con carga de rolo. No hay iluminaria en este gimnasio. Allá también se encuentra. O sea, podemos ver cómo está este gimnasio. Se despegaron las tablas de Cholguán. Esto está pegado, no sé, como un pegamento. Gracias.